Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del Jacky Fernández y hoy vais a ver una caja de 100 cartas que me he comprado Aquí tenemos a un Raichu, Pancham, Gengar, Charizard, Slowbrow, Primal, Charizard, Celestela, Raichu, Glacione Charizard, Greninja, Megacharizard, Charizard, Raichuaza, Benasur, Mewtwo, Raichuaza, Gengar, Charizard, Raichuaza, Gardeboi, Benasur, Tiranitar, Altarina, Lucario Es one part Y vamos por la segunda barraja Yarados, otro Yarados, Pikachu, Malamar, Lucario, Rayquaza Elorches, Clarmory, Deoxys, Kiorgre, Kingra, Mewtwo, Jo La primera Lunala, Dragonite, Tondurus, Unzul Galeo, Executor, Incineroar, Umbreon, Espeon y Charizard Vaporeon, Viricio, Giorgre, Entei, Grudon, Gardeboi, Metacric, Charpedo, Charizard, Aldino, Raichuaza Flamerion, Minelthals, Glacione, Deoxys, Jolucha ¡Surgaleo de Oro! ¡Y Lunala, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Y este paquete es súper barato, tío! ¡Cuesta mucho de conseguir esto, tío! ¡Mirad, tío! ¡What! ¡Tíos! ¡Tío! ¡Las mejores cartas! Bueno, seguimos Guslor Celebrit, Charizard Argivislash, Amparos Shagnanil Treshenam Rengar Charizard, Dragonite Kangasham Kameru Wildron Gibeltan Metan Zon Xerneas Mewtwo Blastoi Carmory Gardeboi Malamar Alakazam ¡Otro azul galeo! ¿Pero qué pasa en esta caja, tío? Scissor Pikachu Jo Luptia Gallade Rengasham Kameru ¡Otra lunala, tío! Gardeboi Y Energía Si os ha gustado el vídeo ¡Dale like y suscríbete! Si quieres que traiga más cosas como estas Si llegamos a 100 likes en este vídeo Voy a traer mi álbum de 759 cartas ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!